¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y en este video vamos a estar viendo un nuevo episodio de el mejor... Bah, no sé si hoy en día sigue siendo el mejor, pero de un gran multiverso de Skibby the Toilet. Así es gente, estoy hablando del canal de Noes Hill Clutch que tiene un gran multiverso, aunque hoy en día no sé si es el mejor porque existe básicamente Dome Studios y ha sacado un multiverso que tiene cosas muy épicas. No sé cuál les parece el mejor, no sé si les gusta más Noes Hill Clutch, no sé si les gusta más Dome Studios, pero bueno, de igual manera es un gran multiverso que venimos siendo desde el capítulo 1 más o menos y el día de hoy ha salido un nuevo episodio, el Skibby the Multiverse capítulo 20 parte 2. Anteriormente nos quedamos en el Skibby the Toilet multiverso 20 parte 1, así que vamos a verlo nuevamente y después vemos el nuevo episodio que tiene pinta de ser... ¡GOD! ¡Añá! ¡OK! ¡Vamos a ver esto! Skibby the Toilet multiverso 20 parte 1 Un cameraman del multiverso oficial, el Boss Toilet del multiverso oficial... ¿Cierto que en este multiverso había aparecido el Boss Toilet del original? ¡Había vuelto! Y tenía una máquina o algo con lo cual traía personajes del multiverso oficial... del universo original, gente... Amigo... Y el otro Boss Toilet del multiverso sería este... que en realidad acá no sería Toilet porque simplemente es un Boss... ¡Y aparece el Titán Speaker Toilet! Amigo, literalmente soy ese... ¡Yo soy el Titán Speaker Toilet, amigos! ¡Dos contra uno, claro! ¡Tenía que ser parejo! ¡Pobre Toil! ¡Pobre Speaker Toilet, gente! ¡Ah! Y el cameraman original... agarra la tablet... ¡Ah, cierto que acá lo hacían tetas! ¡Lo hacían mierda! ¡Cabrido! Y acá ¿quién aparecía? ¿El del universo oficial? ¿El Titán Tebeban? ¡No! ¡El Titán Cameraman Power Ranger! No me acuerdo su nombre, díganmelo. Pero era este personaje nuevo que había salido. El Titán Cameraman, lo sé, raro. Mirá acá sale. Ok, amigos, ahora sí, vamos con la parte 2 de este cine moderno. ¡El Gibi Toilet Multiverso 20, parte 2! El Boss Toilet se le caga de risa del pobre Titán Speaker Toilet, me lo he dicho. Porque el cameraman no tiene nada. Y aparece... ¿Es el Titán Cámara del universo original? Pero está azul... No sé. ¡Titán Cámara 2029! Algo así se llamaba, ¿no? O sea, el 8.0 más o menos. ¡No! ¡Qué le... Se pasó de largo, me parece. No le hace nada, no le hace nada. Pero este tiene más fuerza que el Titán Tebeban del asesor oficial. Acá mirá cómo se teletransporta al moverse. Tan rápido. Pará, pará, pará. ¿Lo desapareció o se desapareció solo? ¿Juan Fernando se llama este? Creo que no es un hombre Juan Fernando. ¿Y qué le pasa al Boss? Está re enojado, amigo. Es literalmente... Mi papá después de ver las notas de la escuela. ¡Se fue también! ¡Ah, le tienen miedo! Y el Titán Speaker Toilet está hecho con... Está con cara de Hugo. O sea, literalmente... Pobre Titán Speaker Toilet, gente. Muy bueno el cine de No Es Kill Clutch. Pero ahora vamos a continuar viendo el multiverso de Dr. Pac-God. Que también, como lo dice su nombre, es God. Anteriormente nos quedamos en el episodio 45. Así que continuaremos viendo este maravilloso cine. ¡Like si te parece cine! No me acuerdo qué pasaba en este, la realidad. Como que este es más... Malo. O sea, está bueno. Pero es 800 veces mejor el otro. Amigo, estaba el Titán TV Man acá y todavía no había salido en la serie oficial. Y el Boss Toilet siendo controlado, que era bueno, pero no era Toilet. No sé, más raro. Y el Titán Speaker Man que se cagó. What the fuck? Un montón de información. Y el otro Titán Speaker Man, pero que sí es malo. Amigos, se están pasando demasiadas cosas. ¡Ah! ¡Con razón! Claro, no salía en el universo oficial el Titán TV Man. Porque estaba acá. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gente, era eso! Bueno, estos multiversos son medio raros en la realidad. Ok, amigos. Siguiente episodio. Número 46. Clackman viendo las tablets, jugando Free Fire. El Titán TV Man que cae del cielo. ¡Oh! El Titán TV Man cámara con un hacha. Se cagó de vuelta, pero que se... ¿Qué? ¿Cómo? El Titán TV Man. Estaba enojado. Quiere follar. Uy, el Clackman que estaba ahí. ¿Qué le pasó al Clackman? ¿Qué le pasó al Clackman, gente? Se fue porque tenía fulgo. Escribito de la multiverso 47. Esto va a ser épico, papus. Científico. Este multiverso es raro, gente. O sea, como que... Es más malo que el anterior. El anterior está re piola. Este es más... Astillo. Tiene un par de detalles que está bueno. Al fin y al cabo, a mí me empezó a gustar. Porque acá apareció Clackman por primera vez. O de las primeras veces salió en este multiverso. Junto con el de Dome Studio. Pero como que falta información. ¿Por qué ahora está este encadenado? La policía del humor. Saquen sus mejores momos. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? Y ahí termina. ¿Por qué sí? Escribito de la multiverso 48, gente. Esto es más épico que la película. ¡No! ¿Qué era eso? ¿Por qué está ahí todo pobrecito? Todo con cara de tristeza. ¡No! Lo están electrocutando. Y este se lo succionó en los alienígenas. Pero alguien que me explique... ¡No! Es el Boss Toilet 8.0 este. Gente, no salió ni en Toilet Tower Defense. Pero qué pe... ¿Qué? Alto cambio de escena. ¡La policía! Ok, amigos. Siguiente episodio. Uh, este es el Clockman de Dome Studios. Tienen una foto ahí del Boss Toilet 8.0. Dos relojes raros. Despertador man. ¿Qué? ¿Cómo que es despertador man? El Boss Toilet 8.0. Se lo inventé yo el nombre, eh. No sé si es el 8.0. ¿Por qué se come a la gente? ¿Desde cuándo se alimentan de personas? Amigo, desapareció en el tiempo. Se fue en el espacio-tiempo, gente. Amigo, avisen del screamer. Amigo, para mí esto es cine. Ok, episodio 50, amigos. Tenemos muchos Clockman corriendo. Un micrófono man. ¿Por qué hay micrófonos ahora? Eso no era en el fan-made de Virlands. Ahora hay micrófono man por todo lado, gente. Otro Boss Toilet 8.0. ¿Quién apareció? ¿Y este quién es? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Es un Titan Camera. Mira, Toilet con parlantes y... ¿Qué? ¿Pero qué chingados acabo de ver, gente? Está épico el chatter. No digo que no, pero... Medio raro. Creo que es la cosa más rara que viene el día, eh. Y mirá que he visto bastantes cosas raras hoy. Pero me gusta. Bueno, amigos. Último episodio. Hasta la fecha de este maravilloso multiverso. Medio extraño. Pero bueno, veamos cómo culmina esta maravillosa historia. Tenemos un dron siendo controlado por Cameramans. El Boss Toilet literalmente se transformó en dinosaurio. Me asusté, eh. ¿Qué le pasa? ¿A quién llama? ¿Y ese quién es? Ah, el científico. ¿Pero por qué está así todo chiquito? ¿Por qué está tan cabezón? Nunca lo vi tan cabezón. No, mataron a todos los cámar... Amigo, un pelado le robó la tableta al cameraman. Hay que tener cuidado con los pelados, gente. Cuidado. Bueno, amigos. El mensaje del video es cuidado con los pelados. Yo no estoy pelado, gente. Uso gorro porque me gusta. Pero bueno. De igual manera, debo decir que fue un gran multiverso. Y como siempre, le voy a dar un aplauso a esto porque fue cine. Un aplauso porque fue cine. Un aplauso porque fue cine.